Yo creo que lo van a echar, porque cuando fue contra el Barcelona dijo que era un privilegio ver jugar a Messi y le metió el 5, ¿no? Como que fue a Barcelona a ver jugar a Messi, eso no puede decir un entrenador, y creo que no lo han renovado, ni lo van a renovar. Un club de fútbol hoy en día es una empresa y te tiene que regir a unos horarios, a una serie de normas que como el Arco, la fiesta, usted como profesional, pues no puede hacerlo, no puede hacerlo, ¿por qué? Porque usted se debe a esa empresa. El entrenador es el jefe de la empresa. Yo estoy con Quique Setién y se tiene que poner a 3 en el banquillo, a 4 en el banquillo, para mí lo que haga ese hombre, porque es que lo ve todos los días trabajar. Yo puedo dar mi opinión, pero yo no lo veo todos los días trabajando a ellos. Pero Quique Setién, yo lo respeto y lo apoyo. No, irse no, yo creo que debería de quedarse. Ahora el problema es que dicen que están en dinero, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo ha hecho bien, ¿no? Más o menos, por lo menos Las Palmas lleva ahí dos años seguidos en primera.